que para sanísimos vamos a matar a olivia marcano creo vamos a ello chavales así sí tú así sí a ver en la baja vamos de bajar de aquí siempre me pierdo es un puto laberinto chavales vamos a matar a olivia marca no venga baja donde están las escaleras por aquí ahí estamos puto laberinto chavales puto laberinto siempre esta casa no me gusta nada vamos ahí estamos por fin y como no no hay ningún coche un cochecito tu 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 a mi madre esta si me ha dado a ir echando meos eh desgraciado mola eh como lo tune un cacharro rápido tal y como me ordenó se agradece se agradece a ver cómo se cambió esta puta cámara ahora no 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 Ahora, ya hemos conseguido cambiar la cámara Bien, bien, tú Uuuuh, baby love La baby love Lo mejor de este juego, sabéis que es la puta banda sonora Vamos al entierro a matar a Olivia, a Marcano Con lo que fue, aquí sería indirectamente por Marcano Pero vamos a ir uno a uno por sus compinches Pero bueno Aparcado Vamos Olivia está en el club de campo, entra, te explicaré el plan Vale, va Dime Escucha, no por nada, Olivia Marcano es una buena pieza Sigo sin entender Sufío y de Marcano involucrada en esto Según se trata, el doble o el triple de dinero El dinero no significaba nada para ella Por lo que puede saber, contrató a alguien para matar a Lucío Quería decir las cosas personalmente En definitiva Creo que me disfrutaba con toda esa mierda de la mafia Estamos aburridos, ¿comprendes? Es inmiserable, no lo puso en el testamento Todo irá a manos de sus putos amigos ¿Has revisado el testamento? He leído que el terreno en el que estoy construyendo el casino Ahora este tipo de puta les pide enterarlo Todo seis meses, Remy cambió el testamento, pero no lo hizo oficial ¿Qué coño me estás diciendo? Para que un testamento sea válido, debe estar firmado Oh, ya, eso ya lo sé, ¿cómo nos afecta? Significa que hay base para recurrir Desde hace tiempo, Remy y yo éramos socios en varias empresas Y una de mis propiedades tiene el terreno como activo auxiliar Parece el ruedo número de un abogado ¿Cuánto va a costarme algo con eso? No tengo ni la base remota interior Casi todo lo que tengo está invertido en este casino No puedo permitirme una batalla legal Tiene que haber otra solución El titán vendrá para el funeral Podría contestar una reunión Y ofrecerle un porcentaje de los beneficios del casino Si nos traspasa el terreno ¿Sí? Sí, eso podría funcionar ¿Y cuánto, Remy? Nos encanta el hotel Pero se me está acabando la paciencia ¿Comprende, Bolivia? Estoy tan solo, tan tranquilo, oye Un poco de pereza ¿Y el señor Klee está en el cautecampo Disfrazado de camarero? Los asistentes eran cabuchos Ricos o miembros de la sala de diario Y producir allí al incómodo fue fácil Además de ponerle un uniforme a un negro Echa de casi invisible A poderlo llevar el coche por la puesta Piscina y lo de allí Nadie se fijó en nosotros Seguramente Su uniforme tomó intensidad Para engañar a la seguridad personal De la señora Marca Preparé un frasco de LCD de acción rápida Era la misma fórmula básica que usamos ¡Ahora! ¿Cómo va todo, colega? Sigue por el camino a la izquierda Con lo que me gusta ir a saco Las de infiltrarme no me gustan nada Prefiero... Tienes el estuche La jeringuilla está dentro Recuerda que la droga actúa enseguida Afecta muy rápido a quien recibe la dosis Bien Es mejor no darle tiempo a la gente Para descubrir qué pasa Deja que te eche un vistazo Si te matan al menos tendrán algo decente Con lo que enterrarte Que te jodan Vale ¿Ves que todo el mundo ha sido puntual? ¿Esos blancos también han toqueteado a todos los demás? Es su trabajo Pedro Olgazán ¿No han parado de preguntarme De dónde he sacado el coche? ¿De dónde era? ¿No te pones el uniforme? ¿O te largas de mi maldita cocina, Codel? ¿Esto es el director? ¡Seguidme! ¡Venga, director! ¡Pues sale un trapo al mostrador! ¡Esto parece una leonera! ¡Tutututú! ¡La señora Olivia saldrá pronto! ¡Dirá unas palabras en recuerdo del señor! ¡No me gustan los negros vagos! ¡No hay nada peor sobre la facta del miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Llévale una de esas a la gente que está ahí fuera Y sírveles la bebida Y no se te ocurra hablarles ¿Me oyes? ¡Dale sus bebidas! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿He de poner veneno? ¿No? Todo veneno para la gente Así me gusta Espero que sea así de fácil la misión ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces tienen un sospechoso? Ninguno El viejo Erl está dispuesto a enviar Algunos de sus chicos al Hollow Para dar un susto a esos monos Creo que haya sido uno de los negros Los putos negros no son muy listos Pero Si no los vigilas Se vuelven violentos enseguida Chavales ¿Nueveis? ¿Tú no? ¿No crees? ¿Vino? En primer lugar Quiero agradeceros Que hayáis venido a despedir A nuestro querido Remy Duval Sé que con la Violencia Que afecta A nuestra comunidad Sería más prudente Quedarse en casa O abandonar la ciudad Pero hicisteis Lo que habría hecho Remy Resistir y no huir ¿Uno? ¿Uno? No es exagerado decir Que Remy era un hombre valiente Pero no es su valentía Lo que más añoraré de él Lo que más echaré de menos De Remy Duval Es la voz que dio a esta ciudad No La que nos dio a nosotros Nadie El asesino de Remy Ha privado a esta ciudad De alguien que honraba su historia No solo eso Nadie más Quiere a nada Que se remonta Hasta Europa Remy era para mí Un amigo muy querido Lo era para todos Ahí Otro más Ahí otro Qué droga chaval Por Remy Sabes que les daremos Su merecido No hablo con negros Besos rojos No van a controlar Los Estados Unidos Ve con cuidado Chaval Si encontramos Al tipejo Que mató a Remy Va a desear Estar muerto Reginal Haz el favor De bajar la voz ¿Eh? Ah, seguramente Les he dado De los buenos Sí, sí Ten A los guardaespaldas Locos Vamos a servir A ese vinito Para que se mueran Todos De mi venenito Un chaval León Toma Ve 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 Bueno Digamos que la fortuna De Rubal Era mucho más grande Cuando su madre El Rubal Lo maté Yo bien mata Al chaval Ves Si, mi esposa es un horror cocinato, pero rellena y no hay más. Vale, es decir, no queda ni un solo centavo. ¿Qué les voy a decir a los demás hermanos? Si ya tienes, desgraciado. El orgullo blanco, mis condolecias. Es lo único con lo que cuenta la Satri Union. Oye, la ropa es nueva. De cada uno me está. Es maravilloso. Tú, 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 haz una pausa para fumar. Tú, tú, a fumarnos un porrito. Hostia. Ya está. El negro ese ya está colocado. El negro ese. Hay algunos que no se puede dar la droga de guardaespaldas. Los profesionales. Tú, el nuevo. Aquí puedes fumar. Gracias. ¿Ves cómo se comporta Clarence? Parece que sabe qué es lo que está pasando allí. Te lo digo yo. No podía pasarle a un tipo más majo. Se lo merece. Lo único que sabe decir es... Ni grata esto, ni grata lo otro. Si ya es jodido que lo digan los blancos, imagínate que lo diga uno de los nuestros. Quizá después de esto se replantee su forma de dirigir el cotarro. Eso nunca pasará. Venga. Qué conversa más interesante. Vamos a matar a Livia. No importa una mierda. Porque son todos blancos. Que les jodan. Si eres verdad. Al carajo con eso, tío. ¿Qué ha pasado aquí? A ver el negro ese. Yo me lo pensaría dos veces antes de ir allí. A esos tipos les ha pasado algo. Algo malo. Me da igual lo que diga Clarence. Yo me quedo aquí. Esa gente se ha vuelto loca. Encuentra a ese blanco. Espera, ¿qué estaba diciendo? Es que... Ojalá te lo pudiera enseñar. Está todo conectado. Tú, yo, él... ¡Tú estamos conectados! Hostia puta. ¿Se han vuelto todos? ¿Drogatas? Joder, donovan. Estos están cuidados. Sí. Ya lo veo. Veo, veo a Remy. No. Espera. Soy Remy. Joder, eh. ¿Me hemos seguido? Algo va mal. Sácame de aquí ahora mismo. Sí, señora. Quiero más hombres en la puerta principal y en la parte de atrás. Nadie va a entrar o salir sin mi permiso. ¿Veía decirles algo a los invitados? ¿Cómo qué? Ya los viste. Están todos afectados por... Algo. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Para la señora Marcano? Sí. Es decir, sí, señor. Adelante. Déjalo en la barra. ¿De Garmo se ha apuntado ya? No, señora. Y le han dado una buena paliza. Pórtale una mano. A ver si cambia de opinión. Tenemos que alejarnos de aquí antes de que empeore lo que sea que está pasando abajo. Creo que nuestro amigo negro es un poco cortito. ¿Es que nadie lo va a sacar de aquí? Vale, gran tullón. Es hora de dar una vuelta. ¡Oye, un hombre! ¡Házquese! ¡Oye, cabellito! ¡Oye! ¡Estás acabado! ¿Por qué me han matado si no he hecho nada? ¿Tenía pipas yo? Es que no tenía ninguna arma, ¿no? ¿Cómo los puedo matar? Vale, vale. Fallo mío. Pensaba que me iban a acompañar. Vamos a dejar la botella de vino y ¿qué hago? No sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo matarlos, tío? Hostia. Es matar a los guardaespaldas. Pero ¿cómo los mato? Si no tengo ninguna arma, creo, ¿no? Hombre, si tuviera una arma aquí me pondría a masacrar. Uno, 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 uno. A ver. ¿Cómo los mato? No, señora. Y le han dado una buena paliza. Córtale una mano. A ver si cambia de opinión. Tenemos que alejarnos de aquí antes de que empeore lo que sea que está pasando abajo. No tengo nada. No he podido. No he podido. Espera, es que no he podido. No lo pillo. ¿Cómo lo puedo hacer? No pillo cómo lo puedo hacer. Me enseño a matar a uno, pero no pillo cómo lo hago. ¿Cómo lo puedo hacer para matarlos? Es que no me deja salir, irlos llamando uno a uno o algo así. Sí, ha de haber algo. Ha de haber algo que se me está escapando. Hay algo que se me escapa. Hay algo que se me escapa. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay algo que se me está escapando. Déjalo en la barra. ¿De Garmo se ha apuntado ya? No, señora. Si le han dado una buena paliza. Pórtale una mano, a ver si cambia de opinión. Tenemos que alejarnos de aquí antes de que empeore lo que sea que está pasando abajo. Creo que nuestro amigo negro es un poco cortito. ¿Es que nadie lo va a sacar de aquí? ¡Vale! ¡Comás con él! ¡Ángase! ¡Disparado! ¡Vale! ¡Vale! Izquierda ametralladora. Primero de la izquierda con la ametralladora. Hay cuatro. No, señora. Y le han dado una buena paliza. Córtale una mano, a ver si cambia de opinión. Ese de la tetra ya dolor. No se sabe que empeore lo que sea que está pasando abajo. Creo que nuestro amigo negro es... ¡Disparada ese cabrón! ¡Vale! ¡Sis para con el amor de dios! ¡¿De alguien protegerlo a la señora? ¡Aaah! ¡Ya has cubierto! puta mierda, me he quedado sin munición pero ya sabemos como hacerlos es atacar al de la izquierda y pillarle su arma atacar al de la izquierda y pillarle su arma atacar al de la izquierda y pillarle su arma ya lo hemos pillado como hacerlo el de la izquierda y pillarle el arma el de la izquierda y pillarle el arma vale ya sabemos como hacerlo ahora si que no vamos a fallar el de la izquierda, pillarle el arma el de la izquierda y pillarme el arma el de la izquierda pillamos el arma no podía pillar el arma joder déjalo en la barra de garmo se ha apuntado ya no señora y le han dado una buena parida pórtale una mano a ver si cambia de opinión tenemos que alejarnos de aquí antes de que empeore lo que sea que está pasando abajo creo que nuestro amigo negro es un poco cortito es que nadie lo va a sacar de aquí venga, sí, sí, tú estoy aquí atrapado lo tengo a tiro desde el lateral vale, ahora ya lo he pillado coño, mira que lo he hecho mal solo quedan dos vale, vamos no tengo munición tengo que recargar un gilipollas que muy pronto estará muerto goce ya está vaya feliz que hemos hecho chavales teníamos un arma ahí al lado yo yo nunca creí en tu avión exacto la primera vez que vi a Lucio era tan guapo si si la primera vez que me hacía no 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 ¿Dónde está el carmo? ¿El carmo? Está en un edificio Mátala ¿Qué dices, tío? Caba el trabajo, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde está el alivio? ¿No podemos matarla? ¿Dónde está el alivio? ¿Dónde está el alivio? ¿Dónde está el alivio? ¿Dónde está el alivio? ¿Algo va muy mal? ¿Dónde está el alivio? ¿Todos al cobertizo? ¡No dejéis que llegue a él! ¿Hace el carmo? ¿Qué? ¿Qué has encontrado? ¿La muerte? Toma, otro menos ¿Qué es? No, vale Vamos a matar a Digamo Cerca del agua No, vale No te lo voy a decir Una segunda vez O firmas el papel del nino O juro por Dios Que te rompo He de salvar al de Gambo Es un buen chaval Nos puede servir para nosotros Ven, ven Ven Estás loco Estás loco Loco por morir Toma sorpresita 1, 2 Vale Vamos a hacer un bordeo Para matar toda esa chulma Ahí hay munición Pero no No viene Vale Vamos a matar Los chavales Vais a morir La muerte se acerca Este Esto sí Venga ¿Sabes qué diablo era? La muerte Hijo de puta Solo queda otro más Toma Vale, bien, bien Putas granadas ¿Dónde estáis? Ahí Putas granadas Chavalas Vale Está ahí El tonto Ese ¿Quién tira las granadas? ¿Quién tira las granadas? Ahí está Dos Tres Sí, sí Grita más Que no te hemos oído Que no tienes munición Tres Quedan Vale Dos 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 ¿Quién tira las granadas? Toma, ¿fumás o está pura? Malditas granadoras Me he tomado una granada, joder No tengo munición, tengo que recargar Pilar munición, joder Vale, vamos a hacerlo sin audio ahora Para concentrarnos más No se escapan, deberías tenerlo ¿Estás merodeando por aquí? Y voy a decir Muy bien ¿Por qué tengo que ir yo? Zed debería echar un vistazo por ahí Ahí, cárgate a esa escor... No hay duda de que es el vago Hazme falta más gente para poder hacerme daño ¡Gracias! 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 ¡Voy a matarte! ¡Dios! ¡Tengo la mano destrozada! ¡Voy a matarte! Me trajeron aquí, en mi propio coche. Creo que está cerca. Sí. Oh, Dios. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto. ¡Gracias! 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 Joder, ¿por aquí dónde se sale, tíos? ¿Dónde está la salida, tú? No hay salida aquí. Ha de ser eso, porque no puedo salir. A ver, por aquí. A ver si hay una salida por la casa. Por la casa. No. No hay salida. Ah, mira, por aquí tú. Ha de ser ido. Venga, vaya vuelta hemos hecho tú. ¡Dios! ¡Tengo la mano destrozada! ¡Apenas conocí a Remy! Bótico 35, persona sospechosa en un vehículo. La unidad de respuesta está investigando. ¡Vamos! ¡Déjame salir! ¡Uno de estos polis podría ayudar! ¡Seré un héroe por haberse matado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vá! ¡Ahora sí! ¡Poste! ¡Guanta! ¡Guanta policía tú! ¡Vamos! ¿Cómo tira este coche, tú? ¿Cómo tira? ¿Cómo tira? A ver... Dice que me puedes ayudar a tranquilizar. Esa es una mala idea. ¡Que me deje salir! ¿Cuánto crees que durarías ahí fuera? Markano no parará hasta encontrarte. ¡Me ha roto la mano! ¡Mierda! ¡Me quiero ir a casa! Lo sé. Oye, tengo un amigo. ¿Te protegerá durante un tiempo o te mantendrá a salvo? Al menos hasta que todo se calme. De acuerdo. Gracias. Me ha salvado la vida. No hay de qué. Bien, bien. Hemos hecho bien usando el favor este. Venga, vamos. Rápido, rápido. A salvarlo. ¡Qué bien va este coche, eh! Nos vas a matar antes que ellos. Vamos a morir en esta maldita carretera. ¡Ostras, tú! Centralita, 29 segundos. Y la vuelta. ¿Dónde está? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¡Es de gran ayuda! Este coche sí queda bien. Vamos. Cinco segundos. Vamos, vamos, vamos. hemos de llegar rápido buenos días señor amarcano, le traigo el desayuno vamos a ventilar que entre un poco de luz del sol eso está mejor me está diciendo que Lincoln Clay no asesinó a Olivia Marcano él no mataba mujeres salvo que no tuviera elección eso me parece difícil de creer en las 67 esto no fue el lugar de Saigon cuando apareció una porra gracias 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 Estamos en sintonía, Lincoln, y tengo altas expectativas. Estoy dispuesto a olvidar nuestro reciente desacuerdo, pero debes darme este puto distrito. Es la única forma de no estropear lo que tenemos. Coño, si hasta tienes a mis hombres dirigiendo las operaciones. Ten paciencia, Burke. Todo el mundo tiene derecho a opinar sobre esto. Los irlandeses son de esos, que es preferible no cabrear. Se llevan el rencor a la tumba y a ti con él, si te descuidas. Si hacéis un trato, lo mejor será cumplirlo. En ese se estamos. Si por alguna razón incomprensible sigues queriendo contar con ese irlandés, dale el puto territorio para que deje de quejarse. Pórtate bien conmigo, blanquito, o lo pagarás caro. Deja que el irlandés yo... Celis, tu hermano. No le puedes dar el... ¿A quién vas a él? Te queda una en la recámara. Última oportunidad. Después... Esto es para ti, Burke. Es un paso en la dirección correcta, pero solo es un paso. Imagino que veremos cómo va la próxima. Más suerte la próxima vez. Bien, se acabó. Hemos terminado. Más suerte la próxima vez. Necesito a alguien que saque este dinero del Bayou. Claro, querido. Voy hacia allí ahora.